A veces quiero llorar, pero llega el día y lo olvido. Mis ojos se esconden donde estaban las pasiones y todo que lo puedo traje es soledad con vista al mar o algo más para recordar. A veces quiero demasiado y nunca ese cielo merezco. Las habitaciones oscuras pulsan y preguntan por nosotros y todo lo que puedo traje es soledad con vista al mar o algo más para recordar. Si me quieres puedo intentarlo pero yo no sé bailar muy lento para acompañarte. 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 Para acompañarte. Para. 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 Acompañate